El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos Hace tiempo estoy curioso por saber de ti Ese fue el primer motivo que me trajo aquí El segundo es para ver si aún me necesitas Si quisieras regalarme otra noche Dime si aún confundes mi nombre Cuando estás con otro hombre Sé que has probado otras camas Por eso ya no me amas más Yo aún no dejo el alcohol Sigo siendo un infiel y me va mucho mejor Sé que está de más que te lo diga, ¿verdad? Sé que te lo han dicho tus amigas Nunca fuiste una dama, pero Te digo adiós como un caballero Disculpa la demora, siempre fui impuntual Quiero preguntarte a mí Cuéntame, ¿qué fue de ti? Sí Cuéntame, ¿qué fue de ti? Sí El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos Hoy he tenido más opciones He tenido pa' comprar problemas y soluciones Quería decírtelo mujer Por si acaso Me acostumbré a decirte amo sin sentir Hoy que te vas, te lo digo por inercia Una cama nueva, otra mujer por conocer El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos Cuéntame, ¿qué fue de ti? Sí 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 Cuéntame, ¿qué fue de ti? Sí Sí El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos Por la incomodidad de mi silencio El paraíso es cruel y amantes de papel fuimos El paraíso es cruel y amantes dezego fieron definitions de papel fuimos del porcento fuimos que fue del bebie sin mí El paraíso es con diamantes de papel fuimos El paraíso es con diamantes de papel fuimos El paraíso es con diamantes de papel fuimos El paraíso es con diamantes de papel fuimos